27 hearts beat y todos ellos en autotunnel vale todos todos daddy yankee ozuna anuel carol g jay balvin etc vale en algunos los cogeres de genios vale que creo que saca sin cantando vale ingenio creo que saca gente cantando y otros cogeres de vídeos que hay por ahí porque no han salido en ellos vale ojalá fuesen todos de genios y los pudiese sacar de ahí vale yo hago la idea vale básicamente se hagan muchísimo la idea y queréis seguir apoyando este tipo de como de vídeos vale ponerme por comentarios que cantante o qué canción os gustaría ver de por ejemplo anita o yo que sé becky g lo que sea vale porque la verdad parece que no pero es como interesa en como interesante no sabe cómo cantan detrás de ese autotune y esas cosas vale aunque hay gente yo tengo mucha fe en la zona porque ozuna lo he visto varias veces por instagram y veo que canta que rico bueno espero como la idea y como siempre no olvidéis suscribirse a muerte vale activar la campanita deja vuestro me gusta la verdad que si proponéis muchas ideas y llegamos a es que con este vídeo se puede llegar fácilmente a 100 me gusta gente 100 mutillas vale por ahí llegamos a eso perfecto gente y le doy a saco a más que me pidáis por comentarios así que comentar mucho 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 el que queréis vale para que aparezca el primer hito y nada le damos a saco vale vamos allá yo la verdad es que danuel me espero es que hay veces que se le va y hay veces que digo bueno tiene buen tono de carol g que me espero de carol g me espero me espero que sí que cante bien y de j balvin real sí pero no sé no se va a ser una locura de vídeo vale no sé ni si lo subiré yo lo voy a grabar los típicos vídeos que grabas y tú dices lo subo no pero pero quedan guay quedan guay vamos a ver os voy a poner solo las partes de la yo me voy a ver las entrevistas completas vale pero vosotros vais a ver anuel solo cantando carol g solo cantando etcétera 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 y habrá veces que pondré un trozo de la canción donde también lo hace él vale y básicamente nada eso espero que os mole y vamos con ella que más largo go bueno pues ya tengo todos buscados vale tengo anuel carol g j balvin nadie yankee y azul vale aquí tengo anuel vale eso es lo que ve lo que estoy diciendo es obvio poner la parte donde se empieza a cantar y a lo mejor contrasto con la con la original vale con la de china porque estas siete chinos atención que empieza no sé yo me espero que me rompa el orto o sea un poquito que no se vaya de voz para arriba pero vamos oye no está mal os pongo el fragmento de la canción y ahí se ha ido no veis mira ahí se ha ido a la verga es que como que se va para abajo y eso son nada lo hace bien pero como que se le va la voz a ese se desvanece dios mío perdóname es que no me la se van a ver el verso agente tengo un problema de alcohol yo no sé por qué soy así para mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací bueno oye te voy a decir una cosa no no cantas mal del todo que digamos de joder que asco me da no cantar de ese estilo de mal 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 me gusta tío y por qué no canta eso no canta por qué no pero me dice tú me dejaste caer pero ella me levanto déjame poca porque no no pero ella me levanto dice el punto como que está cansado no y dice pa qué jajaja como de la canción de nadie yankee a mí pa que yo ya No canta Es como en plan ya hablo Es que estoy cansado Es que que huevos tío Que personajes de hombre Vamos con Karol G Karol G la podíamos hacer otra vez de China Pero aquí va con .g Así que vamos a hacerla con .g Es relacionando a todos los de China Pero si los chavales hacen canciones distintas Pues pondré algunos fragmentos de las canciones que están cantando Porque si no, para qué va a cantar Por ejemplo, ella va a cantar .g Y os voy a poner la de China Sí, sí, a que sí A que notáis una diferencia bastante obvia, clara y que te duele hasta la cabeza Lleva poco tío Sigue la pista Me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertivo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Pero lo están adivinando El color 1 Y ya está cerquita de mí Y ya está cerquita de mí Y ya está cerquita de mí La mujer es la que tiene el control Oye, pues no te lo digo mal, vamos a por un fragmentillo de eso Para hasta la mitad Subo el caminito así Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G 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 Me enteré que hay una Y eso es como en plan Ñe Ñe En plan, no sé Sin beat es que queda asqueroso O sea Pero en realidad Imaginaros que casi se graban, ¿sabes? O sea Se graban en plan sin beat Ni hostia, claro O sea, bueno El beat lo tienen los cascos, ¿no? Pero Como que si tú cantases La pista de audio de tú cantando No tiene el beat ya incorporado, ¿sabes? Entonces Es como en plan Se graba así Y la verdad Da bastante pena, ¿no? Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones Para que sepas qué hacer Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones Para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela Que me mande flores Que me lleve el cine Que me robe un beso Pero por la noche También se ponga travieso Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela Que me mande flores Que me lleve el cine Que me lleve un beso Pero por la noche También se ponga travieso Canta bien, tío Canta bien No te lo voy a engañar Canta Guay Así que vamos Vamos con J Balvin Vamos con J Balvin J Balvin la base del Reggaeton Na 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 Reggaeton Vale, esa es, ¿vale? Que está identificándome yo Pero Sí que tengo dudas con J Balvin Nunca lo he visto cantar así en público, ¿vale? Vamos allá Y si el pueblo pide Reggaeton Reggaeton No se lo voy a negar Reggaeton Reggaeton Y no, actually Si las mujeres piden Reggaeton Reggaeton No se lo voy a negar Reggaeton Reggaeton Y si el pueblo pide Redu Redu No se lo voy a negar Redu Redu Si las mujeres piden Redu Redu Pues yo le voy a dar A ver Vamos con el Con el verso 1 Pero las dos introducciones, ¿vale? Las típicas del Reggaeton Reggaeton ¿Vale? Ya entra Y no me ha gustado del todo, ¿eh? No te creas Es como que está hablando Pero metiendo un poco de ritmillo a su voz No sé Vale, ahí le ha metido un poquillo más de flow al tema Vale, ahí sí Ahí Vale Ahí te lo haces Ya tú sabes quiénes son Mereza todo el montón Dios bendiga al reggaeton Hasta abajo así soy yo Junkie pasta me inspiró Bajo fuerte como el ron Falta con mi pantalón Bailando reggaeton Reggaeton Y hits you hard like rum Cagó Que en plan Sí, pero no Este está intermedio Es como Bueno Vale ¿Por qué no? Es que como en plan No sé, me falta eso Tú sabes quiénes son Me resuelto a ver montón Dios bendiga el reggaeton No, man Hasta abajo así soy yo Junkie pasta me inspiró Bajo fuerte como el ron Falta con mi pantalón Bailando reggaeton J Balvin lo dejado por ahí Entre sí y no Vamos a ver Daddy Yankee Daddy Yankee no en contra de Genium En contra de un vídeo por ahí Rapeando a muerte En sus tiempos mozos Yo no lo sé Pero bueno Tiene que estar más o menos igual Más viejo Pero tiene que estar igual No me puedes negar que el estilo que tiene este men Es descomunal Esto de qué cojones años es, tío 2015 A ver si él le está haciendo un chaval de detrás Una especie de coros, no Pero es más o menos para guiarle Pero canta bien Canta bien O sea, no me esperaba esto Y a ver Ozuna, loco 2017 Vete y dile Que te sientes mejor y seguro en estos trazos Que ya no aguantas las ganas de darme un beso y un abrazo Sí, en realidad sí Sabemos que canta Canta, canta, canta Canta, canta Espérate Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento La estoy chequeando desde su entrada Esta es antigua de huevo Es que quiero encontrar una Que sea en plan Están muy bien Canta muy bien Ozuna Gente Canta muy bien Bueno, espero que os haya encantado este vídeo Gente Ha sido una locura de video O sea, yo no me esperaba Esto es para nada Hay gente que canta bien Hay gente que canta regular Hay gente que canta mal No diría que ninguno Pero bueno Ponerme por aquí Le vamos a comentaros Que vosotros ¿Quién creéis que canta peor? ¿Vale? Bueno La verdad para mí No hay ninguno que cante mal Mal, mal, mal Del todo ¿Vale? Mal, mal, mal Del todo Esto que dices Cuidadito No, no No hay ninguno que cante mal del todo ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre no olvidéis suscribirse ¿Vale? Porque esto en realidad lleva un huevazo de esfuerzo ¿Vale? Hay que buscar todos los vídeos Y todo el tema Pero bueno Si queréis suscribiros ¿Vale gente? Activa la campanita Darle un like Darle un me gusta Y voy a dar los saludos De Instagram Que se me ha olvidado gente ¿Vale? Un saludo a Luke Warning ¿Vale? Y un saludo a Marcos barra baja 19 Un saludo colega ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Por esta que en general ¿Vale? Por estar en el canal Apoyándome día tras día No olvidéis como siempre Dar like Ya sabéis Si llegamos a 100 likes Petad La caja de comentarios Como se diría antiguamente Pero petad comentarios A decir gente que queréis Petarlos, petarlos, petarlos Y la daré fuerte ¿Vale? Vamos a por esa opción Me gusta Y bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y seguramente nos veamos en uno próximamente Y seguro que os veáis mejor Chao ¡Suscríbete al canal!